Tengo que reconocer que la pasión de toda mi vida desde muy joven fue la música, conocer amigos, formar un grupo folclórico y me llevó a recorrer el país, mi provincia y ahora en estos momentos creo que estoy en el momento de la cosecha, de todas estas cosas que he vivido durante tanto tiempo. La verdad que fue un recorrido musical, lo que él pretendía, dejar en sus amigos, poder recorrer musicalmente toda su experiencia de vida que basta. Esto que me lleva y que me mantiene, que me mantiene vivo, como dice el tema, esta cosecha grande de amigos que me llevó a través de la música. Te invito a que escuches en todas las plataformas este trabajo que he denominado Cosecha de Amigos.